Estás enamorada de un humano del príncipe, sí, y no te ocurrió, qué temblada, linda. Bueno, vestida, la solución es posible, ¿y usted podría hacerlo? Pero, ¿qué quiere un semilla? Eso hago, para eso vivo. Ayuda la alma a ser incontumible, como a tuya, sola vista y sin tener que encontrar. Y lo grito que solía ser muy mala, no me amanece que lo que soy, pero aún encontrarás el camino en ti, y simplemente arrepentida estoy. Por fortuna conozco algo de magia, el talento que yo siempre poseí, y últimamente no te rías, lo uso en favor, de miserables que sufren depresión magnética. Pobres almas en desgracia, que sufren necesidad, esta quiere ser delgada, y es que quiero una pareja, quiero salar, yo lo hice. Pobres almas en desgracia, tan tristes, tan solas, vienen rogando a mi caldero, implorando mis hechizos, ¿quién me salió? Lo hice yo. Un par de veces ha pasado, el precio no ha pagado, y tuve que sus cuerpos disolver. Todos se han quejado, pero una santa me ha acabado, estas pobres almas en desgracia. Este es el trato, lo que quiero es... tu voz. ¿Mi voz? ¿Pero qué juges? Que adivinas. No hablas, ni cantas. ¿Sienes que mi voz? ¿Cómo hablas? ¡Ay, pero a eso no importa! ¡Te ves muy bien! No olvides que tan solo tu presencia es más que suficiente. Los hombres no te buscan si es atrás, no creo que los quieras aburrir. Allá vives preferido, que las amas no conversen, a no ser que no te quieras divertir. ¡Vegas! Que no logras nada conversando, a menos que los pienses ahuyentar. Admirado que serás, si callada siempre estás, sujeta bien tu lengua y lo farás. ¡Ah, yeee! Pobre alma en desgracia, ¿qué hablas? ¡Piensa ya! No me queda mucho tiempo ocupada, voy a estar y solamente es tu voz. Pobre alma en desgracia, ¿qué haré por ti? Si no quieres ser feliz, entonces tienes que pagar. No te vas a arrepentir, no dudes más. ¡Firma ya! Es que es sencillo porque tonta eres. Muy pronto salveré, al sabor de la luna de aquel. ¡Firma ya! Pobre alma en desgracia,vie No, 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 no. No, no, no.